El Palacio Euskalduna 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 Seguimos en Europa pero más cerca de casa Nos vamos hasta la isla de Ibiza Famosa sin duda por sus mercadeños El buen tiempo de la isla es ideal para pasar una jornada mirando puestos callejeros El mercado de mayor renombre es el de las Dalias En el que pensaréis haber vuelto a la época hippie de los años 70 Curiosear en este lugar requiere de mucho tiempo porque aquí encontraréis de todo Cambio de continente, nos vamos a África Aquí empezamos por los coloridos mercados de las Islas Seychelles Las compras en este paraíso hay que hacerlas en Maé Desde primera hora de la mañana la vida en el mercado de Victoria fluye a un ritmo trepidante Artesanía, pescado, especias, frutas, verduras Aquí podéis adquirir cualquier cosa De Seychelles a Cabo Verde Y en concreto a la isla de Santiago, la más africana de todas Visitamos el mercado de Praia, la capital de las islas Seguro que disfrutáis con el ambiente que en él se respira Además es el fiel reflejo de la vida social de la isla Por la mañana es cuando más concurrido está Tahití, en Polinesia Francesa es nuestro último destino Viajamos a Papete, la capital de las islas Para hacer las últimas compras de nuestro viaje Imprescindible llevaros a casa cualquier recuerdo Que plasme el arte de los polinesios con el trenzado Las conchas, las tallas de madera O por qué no, un colorido pareo Después de haber recorrido los mercados de tantos países Ahora lo mejor es que os decidáis por alguno de ellos Y os animéis a formar parte de esa gama de colores Olores y sabores que tanto pueden llegar a decir de un país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!